Música Buenos días, vienes al canal Hoy es en la zona rocosa como podéis ver Vamos a probar si sacamos algún palometón Que ahora es época buena de estos peces Ahora ya se puede encontrar algún tamaño interesante Así que nada, vamos a darle a ver si hay suerte Bueno, vamos a probar por aquí abajo Vamos a ello Uh, la ola que viene Vamos a probar si hay suerte Bueno chicos, como veis está bastante fuerte el mar Está bastante complicado mover los señores Pero bueno, vamos a seguir intentándolo A ver si conseguimos la ansiada picada Y a buscar algún pez Así que nada, vamos a seguir Vamos a probar si hay suerte Vamos a probar si hay suerte Bienvenidos a probar si vamos a probar si hay suerte Gracias por ver si hay suerte Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Qué ilumina! Chicos mirad que preciosidad de pez Una preciosa alubina superficie ¡Qué guapa! ¡Qué colores! ¡Súper bonita! ¡Qué bueno! Sabes que no va a salir nada pero mirad que al final Una alubinita Así que nada Vamos a saltarla ya Pobre Vamos a saltarla ya ¡Gracias! 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 Así que nada como habéis visto las condiciones no eran Óptimas Había bastante oleaje Estaba bien Pero también había muchísima posidonia en suspensión que hacía que cada lance o cada dos lances se enganchara con los anzuelos y dificultaba mucho el movimiento de los señuelos Así que nada Al final como os digo contento por esa alubina que ha salido que la verdad no pensaba que iba a sacarla Pensaba que iba a ser un palometón Lo que vamos a sacar hoy Otros peces, pero bueno La verdad que me veo satisfecho Y nada, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dad like, suscribíos al canal Y nos vemos en próximos vídeos Hasta otra